me está tomando ahorita yo creo que hubiera subido al congelador no ya va a empezar esto no sé si puse vamos aquí no vamos a agarrar nada esta es universal no no aquí es universal que no se agarra nada la verdad quien se pendejo que va corriendo yo y 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 el paro de acá hoy está bien, está bien vamos bien, vamos bien vamos bien no, 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 está bien está la bomba, ahorita que vengan los de acá ya me acabé la bomba yo fue el que me bajó putero acá, güey, fue el pinche gato ya maté el gato, los dos de gas vámonos, vámonos, vámonos aquí me pegó me pegaron vámonos a la verga vámonos, 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 vámonos los marcos no, los cascos, eso que debes de pasar 100 misiones ah, ok te va no, ni a dar te va no En teoría no mataron casi nadie, ¿no? Y nomás el caballero una vez, todos los demás fueron casados Caballero nomás O sea que salía calavera, calavera el caballero nomás Ah, sí, los pinches monjes, ¿no? Che, mon